Hola chicos, el día de hoy en Vida de Saludable vamos a ver un tema que ya hemos revisado. Primero necesito que me digan qué ocurre en la imagen. Muy bien, dos niñas se están peleando. ¿Cómo podríamos solucionarlo, chicos? Ok, en esta clase vamos a hablar de empatía, que es nuestra capacidad de entender los pensamientos y emociones de otras personas. Es esto lo que llaman ponernos en los zapatos del otro. La empatía es una habilidad que podemos desarrollar. Muy importante, ¿sale? Es preocuparnos por el otro básicamente. Cuando nosotros nos preocupamos por el otro, por nuestro amigo que se lastimó, no sé, entonces pues nosotros le preguntamos qué pasa con él. O quizá cuando ayudamos a alguien a hacer alguna actividad que no puede realizar, es cuando ponemos en práctica nuestra empatía. Muy bien, chicos, vamos a ver la siguiente situación. Si dos de tus amigos están peleando, ¿qué harías? Tú ves, o nosotros como grupo, no sé, vemos a... Es un ejemplo, ¿eh? Son ejemplos, no son situaciones reales. Permítanme tomarlos de ejemplo. Vemos a nuestros compañeros de primero a peleándose, entonces nosotros ¿qué haríamos? Intentaríamos pues primero que lleguen a un diálogo, que entiendan cada uno la situación por la que cada uno está pasando, que los hizo enojarse. Quizá uno se enojó más porque no le prestó el balón y el otro se enojó más porque no le entendió que lo esperara cinco minutos. Es por eso que es muy importante tomar en cuenta la empatía, pensar en lo que el otro sintió. Además, la forma de resolver conflictos, chicos, vamos a dar unos pequeños pasos. Primero, si nos encontramos en un conflicto, decirle a la otra persona que se detenga, decirle alto si está muy grosero con nosotros. Después, si los dos queremos disculparnos, también podemos contar hasta diez y tranquilizarnos y ya después hablar y pasar esta parte de disculparnos. Si no podemos resolverlo nosotros, solo si necesitamos apoyo, podemos decirle a la maestra, papás, algún adulto. Y ya por último, cambiamos de actividad y nos sentimos mejor. Muy bien, chicos. Ya como última actividad, van a escribir en su cuaderno una regla como dentro de eso. Entonces, vamos a escribir una regla como estas que nos ayudaría a resolver un conflicto en nuestro cuaderno de vida saludable y eso es todo.